Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos aquí a la terraza. Os voy a enseñar hoy un vídeo sobre jardinería doméstica y un fenómeno que sucede sobre todo cuando tenéis plagas de pulgón o plagas de cochinilla. Os voy a enseñar por qué el pulgón y la cochinilla, además de chupar la savia de vuestras plantas, también provocan un mal bastante dañino para las plantas. Espero que os guste este vídeo y acompañadme. Lo primero que voy a hacer es quitar estas jarras. Bueno, estas son sarraceñas, que son plantas carnívoras, y ya como son anuales, bueno, no son anuales, son vivaces más bien, es decir, que el rizoma se queda ahí para el año que viene y luego vuelven a ser las hojas. Entonces lo que voy a hacer es ir quitando estas jarras viejas, estas secas, porque provoca ya problemas de hongos. De hecho, a ver si se puede ver, a su trasluz, que hay como manchas negras, esos son ya hongos. Entonces esos hongos pueden atacar al rizoma. Es importante cuando limpiéis las plantas no cortar demasiado, a no ser que las jarras estén ya muy muy secas, que sería que la jarra ya estaría muerta. En este caso, toda esta jarra, aunque tuviera insectos, ya no se los comería. Ya no se los aprovecharía porque ya está seca, no tiene células vivas. ¿Veis? Entonces estas las quito. Y esto es lo que voy a ir haciendo. Voy a ir quitando todas estas... Esta, por ejemplo, está súper mal. Ahora ya, cuando llegue el frío, es importante que... Fijaros... Es importante que no regar demasiado, porque el rizoma se podría pudrir. Bueno, yo voy a seguir quitando esto. Y ahora os cuento otra cosa importante. Mirad, amigos, esto es lo que os quería enseñar. Os he dicho que el vídeo iba a tener como dos partes. Mirad que... Justo había ido a caer ahí. Que plaga de cochinilla. Acanalada. Brutal. Pues mirad esta, que aquí también se ve bien. Fijaros. Estos ya las hemos visto al microscopio. Bueno, a la lupa. Siempre me equivoco. Este es el microscopio y lupa. Os dejo el enlace. Entonces, por eso las estoy limpiando también, porque ahora les quiero echar un anticochinilla. Porque es que esto... Es que fijaros qué pasada. De... De enfermedad que tiene esto. De plaga. Me voy a arrancarlo. Aunque lo veáis mejor. Se están comiendo la planta. Entonces, lo que os comentaba al principio del vídeo. Es que... Estas cochinillas segregan una sustancia dulce. Que hace que vengan las hormigas, pero también que aparezcan hongos. Mirad. ¿Veis todo esto negro? Todo esto negro. Aquí se ve también muy bien. ¿Veis que está todo negro? Se forman con... Y ahí hay una hormiga. ¿Y eso qué hace frío? Vienen aquí al dulzor de las cochinillas. Pues esos azúcares que expulsan las cochinillas forman los hongos. Y esos hongos también hacen daño a... En este caso a las sarraceñas. Voy a verlos al microscopio, los hongos. Para ver cómo son. Nunca los he visto y también los comparto con vosotros. Y ya finalmente les echaré un fitosanitario a las plantas. Con sistema ecológico no puedo hacer aquí nada. Esto... Está fatal. Es una plaga grandísima. Amigos de Fan Mascotas, mirad los bichos que son los que me están comiendo las plantas. Que es la cochinilla canarada. Como ya hemos visto aquí en el canal. Para que veáis que no os engañaba. Estos dichosos bichejos son los que chupan la savia de mis plantas carnívoras. ¿Veis? Y luego ya excretan una sustancia azucarada. Como el pulgón también. Que también echa una sustancia así, una melaza que se llama. Y es donde aparecen esta especie de hongos. Estas manchas negras. Que son las que vamos a ver al microscopio. Voy a ampliar esto un poco más. A ver si podemos ver esas manchas negras. Más de cerca. A ver. Más ampliación. Más ampliado. Aquí tenemos una de estas condenadas bichejas. Que son mi... No sé cómo llamarlo. Esto es lo peor que le ha pasado a mis plantas carnívoras. Esta tiene un agujero en la cabeza. A ver. Pues sí. Esta está muerta. Pero esta no. Tampoco me voy a entretener en la cochinilla canalada. Porque ya os digo. Ya tengo... Ya subimos un vídeo. Y no os quiero machacar mucho con este bichejo. Pero quería ver un poco lo de los hongos. Este que os digo. Que salen aquí como unas rollas que se llaman. Mirad. Es esto negro. Y esto hace un daño a la planta. Un daño grandísimo. He cogido varias muestras. A ver. Si esta se ve también. Aquí se ve más oscuro. Para que veáis las plantas carnívoras. Que sí. Muy carnívoras. Todo lo que tú quieras. Pero también son susceptibles a sufrir plagas. Pues nada. Esto ya queda visto. Cojo otra hoja. Y terminamos así la visualización a la lupa. Voy a hacerlo primero un poquito más grande. A ver. Un segundito. Que os lo pongo ya. Aquí lo tenéis. Más cochinilla. 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 Dios santo. Madre mía. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Y es que. Erradicarlo es complicado. Voy a hacerle doble tratamiento. Y es que encima estas plantas son delicadillas. A los fitosanitarios. Entonces. Ten cuidado también. No las podéis inundar ahí de fitosanitarios. Porque las puedes quemar. Ahora es buen momento. Que es otoño. Para echar estas cosas. Porque no hace sol. Entonces no hace efecto lupa. Y no las quemas. Cuando echas aerosoles encima de las hojas. Y tampoco hay brotes tiernos. Ahora. Que es un ácaro. Madre mía. Pues eso es un ácaro. Dándose una vuelta. Madre mía. Mira. Está ahí. Se sube a la cochinilla canalada. Madre mía. No sé si este viene. Ahí hay otro. O esa que es. Mira. Va a saludar a su amigo. A ver si le. No sé si es otro ácaro. Yo creo que no está parado. Va ahí. No. No es otro ácaro. Madre mía. Mirad amigos. Esto es el. Eso negro. Lo que se veía negro. Y veis. Tiene filamentos. Que recuerdan a lo que hemos estado viendo aquí. De los hongos. Hay una cosa también redonda. No sé. ¿Ves? Yo por eso. Esto pienso que son hongos. O sea. Tienen que ser hongos. Que están viviendo de. Vamos. Sobreviven gracias a la cochinilla. ¿Veis? Que está todo lleno de filamentos. Ese movimiento es que he echado un poco de agua. Ah. Esto es como un ácaro. Tiene patas. ¿Lo veis? Ah. No. Ya sé lo que es. Es una cochinilla. Pero cría. Esa bola. Mirad aquí. Mirad aquí. Que bien se ve. Lo que os comentaba. ¿Veis los filamentos? Es como una. Una bola. Bueno. La parte está negra. Pero veis los filamentos. Es como. Está vivo. Está vivo. Podríamos decir. Es un ser vivo. Por la forma que tiene. Y esto es lo que tiene la planta carnívora. Que le está haciendo tanto daño. Ya hemos visto los hongos estos que os comentaba al microscopio. Y ahora voy a echarle ese insecticida. Es un insecticida de doble acción. Anticochinillas. Antipulgón. Araña roja. Y trips. Trips no tiene. Araña roja tampoco. Pero bueno. La cochinilla sí. Cuando echéis esto. Agitarlo bien antes. Y en torno a 40 o 50 centímetros de distancia. Lo echéis con movimientos circulares. Yo voy a procurar que le caiga un poco por abajo. Porque es donde más cantidad de cochinilla hay. Echadlo siempre cuando no vaya a llover. Porque si no. Hacéis la gracia y no vale para nada. En varias direcciones mejor. Estoy procurando que no caiga mucho a las groseras. Que las groseras no necesitan. Y ya bueno. Bueno amigos de Fan Mascotas. Espero que hayáis aprendido más sobre el cuidado de las serraceñas. No os paséis mucho con los fitosanitarios. Porque se pueden secar. Yo les he hecho bastante cantidad. Pero es que están muy dañadas. Y siempre a distancia y en movimientos circulares. Nada más. Me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.